Bueno, pues nos encontramos aquí en las instalaciones de Domingo Alonso de Follback en Canarias, en nuestra presentación del proyecto de Horta Autosport junto con la red Follback en Canarias, donde vamos a realizar 7 rallies, 5 en Gran Canaria, uno en Lanzarote y uno en Tenerife, que será el rally Isla de Tenerife, por lo que estaremos en 3 pruebas del campeonato autonómico de Canarias, quedando pendiente La Palma, que todavía estamos, que si asistimos o no, y nos centraremos un poco en el campeonato provincial de Las Palmas de Rally, con Raúl Fernández y José Antonio Vega como copiloto con el nuevo Polo TDI, lo cual va a ser un gran reto tanto para Horta Autosport como para ellos mismos, dado que van a ser pilotos oficiales de una marca por primera vez en los años que llevan en carrera, lo cual es un reto importante. Y bueno, desde la parte de Horta Autosport y la red Follback en Canarias, pues muy ilusionados en un año que sabemos que es difícil, sobre todo en el mundo del automóvil, la venta del automóvil, aunque es de agradecer que la marca número uno en venta en Canarias, Follbacken, pues sigue apostando por el deporte del motor y apoyando a pilotos jóvenes.